Muy buenas a todos amigos y amigas de Meristation, soy Jazz y hoy vengo a traeros las primeras impresiones del nuevo NBA 2K17 Así que pillad las zapas, todo vuestro equipo y venid conmigo a marcarnos unos cuantos mates Me gustaría comenzar lanzándoos un mensaje tranquilizador y es que si sois unos rookies, unos noobs, unos completos novatos en cuanto a este tipo de juegos Descuidad que no vais a tener problemas con esta nueva entrega Y es que en 2K han pensado tanto en los primerizos como en aquellos que quieren mejorar su técnica Y por ello han desarrollado el modo de tutorial y aprendizaje 2KU Este modo nos permite echar un pequeño partido mientras se nos va informando de todas las posibilidades que se nos ofrecen Desde fintas, diferentes pases, lanzamientos y defensa Permitiendo al jugador aprender sobre la marcha de forma fluida y sin necesidad de andar mirando los controles cada 2x3 El tutorial cumple bastante bien con su labor y con echar un partido ya estaremos preparados para lanzarnos a por 1 de verdad Sin embargo, la teoría es una cosa, pero hacernos definitivamente con los controles cuesta un poco más de esfuerzo Puesto que es un juego más de maña que de fuerza Y si sois unos machaca-botones de los que se vuelven locos por robar un balón No pararéis de hacer faltas y acabaréis sentados en el banquillo más de una vez En cuanto al sonido del juego es excelente el trabajo que se ha hecho al respecto Y no solamente hablo por el estilo de música, sobre todo centrado en el hip-hop Que por cierto es muy del rollo americano, hey, what's up, men Lo cual le da un toque muy agresivo y acertado Sino que para este título se han grabado 37 horas de audio de los diferentes comentaristas Los cuales ayudan no solamente a dar más ambiente a cada partido Sino a aprender más sobre los tecnicismos del mundo del básquet Explicando de vez en cuando qué ocurre y por qué ocurre Además de que los comentaristas se adaptan a cada situación Como por ejemplo en los tiros lejanos desde medio campo Si logramos encestar comentar a la jugada como locos o criticar las faltas de los jugadores Entre otras cosas Pero esto no se queda solamente ahí Y es que el equipo encargado del sonido ha visitado cada uno de los estadios en los que podemos jugar Para recoger el audio de todos ellos y lograr de esta forma que el ambiente y el sonido Que nos envuelva en cada partido sea único y lo más diferente posible Pero vamos a lo importante y a lo que estáis esperando La jugabilidad Cómo se siente Cómo fluye todo Pues la verdad es que en esta nueva entrega se ha logrado pulir todo y hacer las delicias de los más exigentes El juego requiere cierta precisión como decíamos antes Y dedicación para llegar a dominarlo completamente y hacerse con él Pero esto no quiere decir que sea difícil Sencillamente avanzar al balón de la cancha y pelear por el balón Pues requerirá más precisión y presionar al contrario Esto nos lleva a centrarnos en el sistema de colisiones El cual se ha mejorado bastante Y evita que seamos testigos de esas situaciones tan antiestéticas y chirriantes Cuando un jugador pues atravesaba el pecho o el brazo del contrario Además desde 2K aseguran que la transición entre las diferentes animaciones de los jugadores Durante el partido sea lo más suave visto hasta la fecha Eliminando así los movimientos bruscos y robóticos que podían verse de vez en cuando en anteriores entregas Y por último un aspecto muy importante a destacar es el apartado My Carrier En donde podremos construir desde cero a nuestro jugador Hacerlo más alto, más bajo, ajustar las medidas de los brazos, el color de la piel al igual que otros muchos aspectos físicos Estilo de juego una vez que estemos en la cancha Y con todo eso evolucionar y mejorar la carrera profesional de nuestro jugador Ganando partidos o incluso entrenando en nuestro gimnasio o nuestra cancha personal Que iremos mejorando Y siempre guiado por nuestro manager que se encargará de conseguir mejores contratos A medida que pues vayamos ganando y crezcamos en nuestra carrera Estamos sin duda ante el juego de NBA Que hará las delicias tanto de los amantes de este deporte y que vengan de entregas anteriores Como de los nuevos jugadores que decidan darle una oportunidad y se inicien en esta clase de juegos Desde aquí os puedo asegurar que yo he salido encantado Y que tengo mono de echarme algunas canastas más Así que dadle un vistazo y una oportunidad que estoy convencido que os va a gustar Un saludo y hasta la próxima amigos